La facultad está completamente cerrada, ni siquiera la obra social está atendiendo, o sea, tiene vida remota, pero no presencial, y bueno, no sabemos hasta cuándo la facultad va a estar cerrada, pero sí, en la facultad no hay ningún tipo de movimiento. Ahora, en cuanto a todo el resto de actividades en Córdoba, hay muchas pymes y pequeños que se están trabajando, y en cuanto a las actividades sociales, diría que está todo bastante normalizado. Está demasiado para mi gusto, la verdad, pero está bastante normalizado todo. O sea, uno va, yo que vivo acá en el centro, uno va a una plaza, están todos unos encima del otro tomando mate, ¿no? Así que bueno, está bastante todo, bastante relajado. Pero en cuanto a la facultad, no, completamente desierta. Ni siquiera el laboratorio, el conicet, digamos, trabajamos nosotros, está habilitado. Dice, ¿no les parece que nos dejaron un poco de lado? No, o sea que no creo, Mateo, pienso que no se puede regresar presencialmente a clases, porque sería un foco de contagio masivo, porque imagínense, a la noche hay cursos que son de 30 chicos, así que bueno, a lo mejor en una aula grande puede ser, pero el curso de 200 chicos, o 150, la verdad, es un foco de contagio. Sobre todo, yo les digo, la verdad, considerando que hay gente que no tiene conciencia, y no es una crítica de mucho menos, ¿no? Pero a mí me parece que es arriesgado poner a 150 personas en un aula, porque yo no sé si esas 150 personas no han estado en alguna fiesta, o se han juntado a 20 personas en una plaza a tomar mate. Entonces, es arriesgado. Yo pienso que, no, ahora, el método este de la virtualidad, sí, no es un método que es inclusivo, ni mucho menos, pero lamentablemente es lo único que queda como para no perder el año. Pero yo pienso que todo lo contrario, no, no, al contrario, eso no les conté, eso no les conté, a partir del primero de octubre vamos a tener Zoom ilimitado y no se va a cortar más cada 40 minutos. Eso es algo que firmó el rector de la universidad con Zoom. Entonces, por ejemplo, eso es algo, algo positivo, también para los AXA. Bueno, eso les quería comentar, no se los había contado. Y Matías dice, claro, uno llega hasta mañana y es complicado. Yo, la verdad, a ver, yo el otro día, acá, acá en el centro, en el pleno centro, se escuchaban los gritos como una fiesta de 20 personas, y me sorprende que en una calle tan transitada como el 27 de abril, no haya habido ningún control de que vea, porque hay música hasta las 5 de la mañana con una fiesta de 20 personas. Entonces, si alguna de esas personas está cursando en la universidad, resulta que va al curso, que perfectamente puede ser asintomático, y puede contagiar a otra persona, y esa persona puede ver a los padres, contagiar a los padres, y bueno, y así es todo como una cadena. Por supuesto que no podemos vivir todo el tiempo con miedo, ni mucho menos, pero sí con precaución y con conciencia. Eso es algo que yo no estoy viendo, y por eso es que yo veo que hay demasiado relajamiento para mi gusto en cuanto a la parte social, ¿no? Pero bueno, yo pienso que respetando, qué sé yo, todo como corresponde, si uno se quiere juntar con alguien, en los días que se pueda, en juntadas normales, cinco personas, cuatro personas, todo bien, pero, yo les digo, yo tengo amigos, que lamentablemente ellos se juntan, se juntan y se ofenden conmigo, cuando yo no me quiero juntar con ellos, pero bueno, yo lamentablemente soy un poquito prejabido, pero bueno, qué sé yo, es un tema muy delicado, y bueno, y no quiero meterme en temas polémicos, así que por las dudas, digo así. Claro. Tal cual, tal cual, increíble, coincido plenamente con lo que dicen, con lo que dice Joaquín, coincido plenamente, y justamente ayer, y sale cuando esto ya vamos a termos, una compañera de trabajo que está en San Luis, que ellos, por ejemplo, fíjense, en San Luis, ellos habían regresado a la presencialidad, en San Luis, me contaba esta chica que ella estaba ayudando a los prácticos de laboratorio, en la universidad de San Luis, y sin embargo, un hecho, en una verdulería, gente que no tomó conciencia, empezó a contagiar, y tuvieron que volver todo atrás, imagínense, habiendo regresado la actividad de las universidades, ¿no? Y tuvo que regresar todo atrás, por eso yo les digo que, uno a veces puede llegar a pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, porque hoy en día somos jóvenes, y bueno, podemos tener buenas condiciones de salud, pero me parece que aquí son, a veces, un poquito solidarios con, sobre todo las personas de más de 50 años, me parece que ahí habría que tener un poquitín de conciencia y pensar que, bueno, no todos tienen por qué ser jóvenes, ni tener buena salud, y tienen todo el derecho al mundo, hay gente que, hasta el sobrepeso, o sea, directamente, es un factor de riesgo, las personas cuentan más, o sea, es un factor de riesgo, y entonces se plantea ser un poquito solidarios, pienso que es así. Sí, entonces, bueno, ahora sí, chicos, regresamos a termodinámica, acá Brandon me pregunta la fórmula empírica de la nicotina, Alejo, ¿vos lo habías resuelto y te digo eso? C5H7N. Yo no lo revisé. Listo, entonces fíjate, Brandon, que ahí Alejo te respondió. Bien. Estaba pensando, me dejando algo de usted, que a lo mejor tenemos poca gente en las clases, porque se hartan de escucharme hablar de otros temas, también puede ser eso. Entonces, bueno, por eso voy directamente a termo, porque después pueden venir las críticas. Así que, bueno, vamos a termodinámica. ¿Qué han visto, o qué podrían decir ustedes que es la termodinámica? ¿Con qué lo relacionarían? ¿Con cuál de las variables que hemos venido hablando hasta ahora relacionarían la palabra termodinámica? Temperatura, me parece, energía, calor, medio ambiente. Todo eso, chicos, hace a lo que es la termodinámica. Nosotros acá simplemente les hemos colocado en la filmina los tres escenarios posibles donde ustedes pueden llegar a hablar de situaciones termodinámicas. En química, el caso más simple, ¿qué puede llegar a ser? Siempre que veamos o que analicemos que una reacción es exotérmica o una reacción es endotérmica. Cuando una reacción sea endotérmica, ¿qué va a pasar? Va a necesitar que ingrese calor o va a necesitar de fuentes de calor para que la reacción suceda, porque es endotérmica. Entonces necesitamos proporcionarle unas fuentes de calor. Cuando las reacciones son exotérmicas, por el contrario, lo que se hace es aprovechar el calor que libera la reacción al medio ambiente. Este es un sistema termodinámico y tenemos que considerar el medio ambiente que rodea al sistema y la transferencia de calor que existe desde el sistema hacia el medio o desde el medio hacia el sistema. Luego tenemos acá, por ejemplo, la construcción de un calorímetro. Nosotros al calorímetro, en el práctico laboratorio, lo que hubiéramos hecho sería armar un calorímetro para registrar los cambios de temperatura que pueden existir en un determinado sistema. Entonces, sabiendo, por ejemplo, el tipo de sustancia que está en el sistema, en qué cantidad y cuál es la variación que se registra en la temperatura, yo puedo saber cuál es el proceso calorífico que se encuentra acá presente. Y por supuesto, como ustedes sabrán en química y matemática, absolutamente todos los comportamientos luego se pueden reflejar en una gráfica. Las gráficas siempre describen el comportamiento de todos los sistemas físico-químicos. Acá estamos, por ejemplo, analizando cuál es la variación que existe en cuanto a la energía libre de Gibbs respecto a las coordenadas de reacción, que sería cuánto va avanzando la reacción de reactivos a productos. Vamos a ver, que ustedes solo deben haber visto, de todas formas en el teórico, delta G, que es una magnitud que permite predecir la espontaneidad del proceso químico. A nosotros nos conviene, por lo general, que siempre sea cómodo ese proceso químico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es recomendable que sea? ¿Espontáneo o no espontáneo? Se los comento porque ya lo pido en el teórico. ¿Cómo es recomendable que sea un proceso? Un proceso deseado, ¿no? Porque puede haber procesos no deseados. La espontaneidad de los procesos es exactamente lo que uno desea. No tiene que invertir en cosas adicionales. Bueno, vamos a ir directamente a ver qué ejercicios podemos hacer acá. Bueno, esta es una introducción teórica también, así que estamos en el ejercicio 1. Pero esta es una introducción teórica en donde podemos ir analizando los diversos cambios de estado que pueden ocurrir a medida que aumentan la temperatura o el calor. A ver, si yo tengo una sustancia que se encuentra en estado sólido. Si yo esa sustancia que se encuentra en estado sólido, comienzo a elevar su temperatura. ¿Qué va a pasar cuando yo esté elevando la temperatura? Va a llegar a determinado punto en el que va a ocurrir un cambio de estado. Cuando suceda ese cambio de estado, que sería por ejemplo el clásico ejemplo de un cubo de hielo al cual empiezo a aumentar la temperatura. Fíjense que cuando sucede el cambio de estado, ¿cómo se mantiene la temperatura? Temperatura en las ordenadas. Calor en las abscisas. En todo cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa a medida que yo voy calentando ese cuerpo? ¿Qué pasa con la temperatura? Va a ir aumentando en este sentido y nunca se mantiene constante. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar una vez que el sólido efectivamente se termina de convertir en líquido? Y yo continúo aumentando la temperatura. ¿Qué va a pasar? Normalmente se trata de otro proceso en el cual la temperatura va a aumentar hasta que finalmente ese líquido también va a cambiar de estado para pasar a ser un gas. En ese proceso de cambio de estado, ¿cómo se mantiene la temperatura también? Se mantiene constante. Y finalmente, ¿qué pasa? Se convierte en un gas y yo ese gas también me puedo elevar la temperatura. Para cada una de esas etapas existe una cantidad de calor involucrada. Si decimos que el calor es energía, ¿en qué unidades tenemos que medir el calor? En Joule, muy bien. El calor lo medimos en Joule, unidades de energía. ¿Qué formulita vamos a utilizar para poder encontrar cuál es el calor asociado para cada transformación? Cuando el proceso sea simplemente calentar o enfriar un cuerpo sin que haya cambio de estado, la ecuación que vamos a utilizar es esta que está acá. Calor igual a la capacidad calorífica, que es propia de la sustancia, la masa de la sustancia y el delta T. Esto es temperatura final menos temperatura inicial. Cuando pasamos al cambio de estado propiamente dicho, donde dijimos que la temperatura se mantiene constante, la ecuación matemática ahora se va a reducir simplemente a decir que el calor va a ser igual a la masa de la sustancia que está cambiando de estado por el delta H. ¿Qué será el delta H? Es el delta H es una cantidad que también es propia del cambio de estado. Y es una cantidad que se encuentra tabulada y que ustedes la van a poder encontrar en las tablas. ¿Estamos? Delta H, al igual que hablamos antes del delta G, se trata de una magnitud netamente termodinámica. Es el cambio de entalpía. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, ver qué pasa en esta etapa A. ¿Qué podríamos decir en la etapa A? ¿Cómo sería el calor involucrado acá? Va a ser igual a la capacidad calorífica del sólido por la masa del sólido que se está calentando por este primer delta T. Fíjense que lo tenemos señalado acá. Será la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando estemos en este primer cambio de estado? ¿Cómo se llama este primer cambio de estado? Cuando pasa de sólido a líquido. Es el proceso de fusión. ¿Cómo será entonces el calor involucrado en este proceso de fusión? Masa de la sustancia, masa de la especie, por el delta H de fusión. Que es propio también para la sustancia. Y luego, vamos a hacer un ejemplo más. Cuando querramos atravesar esta etapa, cuando el líquido aumente su temperatura, ¿cómo va a ser esto? Capacidad calorífica del líquido por la masa del líquido por el delta T. Fíjense, delta T6 lo pueden analizar también desde la gráfica. Temperatura final menos temperatura inicial. Cuando llegamos al cambio de estado, que ahora es una vaporización, porque pasa del líquido a gas, se da la masa de la sustancia por el delta H de vaporización. ¿Cuál va a ser el calor involucrado en todo el proceso? La sumatoria de todos los calores. El calor total es la sumatoria de todos los calores. Termodinámica, chicos, es una unidad en la cual tienen que estar muy atentos con el tema de las unidades. Ustedes tienen que ver siempre y revisar siempre qué unidad figura en la tabla. Y en función de la unidad que figura en la tabla, serán las reconversiones que tienen que hacer después. Pero les diría que más importante que el número es la unidad con la que van a trabajar. En termodinámica trabajamos mucho con las tablas, en cuanto al final. En el trabajo también se pueden pedir calorías. Exactamente, Joaquín, tendrán que ver si, por ejemplo, tu capacidad calorífica en qué unidades se encuentra. Lo mismo con el delta H. Tendrán que revisar en la tabla en qué unidad se encuentra esa capacidad calorífica, en qué unidad se encuentra ese delta H. Vamos a verlo ahora mismo, antes de ir hablando. Vayan a la parte final de la guía. Y analicemos. Donde tenemos esto. Por ejemplo, chicos, a ver. Hay una tablita que dice tabla 3. Dice propiedades del agua. Fíjense que tiene calor de fusión. Figura 6,008 kJ por mol. Ahí entonces ustedes tendrán que decidir si trabajan todos los calores. Todos los calores que están acá. Si a todos trabajan en Joule o todos trabajan en kJoule. Entonces, esa es la primera precaución a tener en cuenta. Fíjense que en esa tablita 3, al menos para el agua, todo les figura en kJoule. Fíjense que tiene calor de vaporización. Tiene calor de fusión. Y fíjense que también algo muy importante tiene el calor específico. Y fíjense el calor específico, cómo viene tabulado. ¿En qué unidades está ese calor específico? En la tabla 3. ¿En qué unidades de figuras? A ver si están ubicados en la tabla. Está en... A ver, a ver si están viendo en la tabla. Muy bien, Juan. Perfecto. Está en Joule, gramos, qué elbide. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense que ahí ya hay una variación respecto a ese calor específico. Como por ejemplo, el calor de fusión que vayan a usar después. Entonces, es importante que unifiquen. O trabajan todo en Joule, o trabajan todo en kJoule. Parece una tontera lo que les digo, pero es bueno recalcarlo. Si van a la tabla siguiente, que es tabla 4, cantidades termodinámicas de sustancias. Tenemos tabulado. Por un lado, fíjense que hay varias especies. Y acá, chicos, tienen que fijarse mucho. En la magnitud, en la unidad y en el estado de agregación de cada una de las especies. Ya van a revisar, cuando hagamos los ejercicios, que no es lo mismo. Por ejemplo, a ver. Algo que tenga los dos estados. Fíjense en las... En 1, 2. En la quinta columna. De especies. Fíjense, por ejemplo, que hay para el carbono. Tienen por un lado carbono sólido, cuando está como grafito. Después tienen carbono sólido, cuando está como diamante. Y luego tienen carbono gaseoso. Y obviamente, el delta H, entropía y delta G, va a ser distinto según el estado de agregación. Entonces, es muy común a veces, que uno por distraído, por apurado, lo que sea. Pueda leer mal el número, por no fijarse en el estado de agregación. Entonces, eso es algo a tener presente. Y en qué unidades está el delta H. El delta H está en kJ por mol, por ejemplo. Pero fíjense que al lado, la entropía, está el Joule-Mogelvin. Entonces, también ahí tendrán que hacer algún tipo de unificación, cuando lleven todos estos números a la ecuación matemática. Es bueno que lo tengan presente ya desde ahora. El ejercicio 1 es muy simple. Fíjense que lo único que les pide calcular es. ¿Cuánta energía se libera cuando se enfrían 50 gramos de plomo? Es de 150 grados Celsius a 50 grados Celsius. Nos dicen que el calor específico en este intervalo de temperaturas es de 6,42 calorías mol grados Celsius. Delta G, Ulises, es la variación de energía libre de Gibbs. Que es la que les comenté al principio. Que les permite predecir la espontaneidad de todo proceso químico. Que el delta G está relacionado con el delta H y delta S también. Bueno, fíjense en el ejercicio 1. Tenemos un proceso de enfriamiento. Si es un proceso de enfriamiento, ¿cómo va a ser mi delta T? Fíjense. Mi delta T. ¿Cómo va a ser mi delta T? Si es un proceso de enfriamiento. Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final tiene que ser 50 grados. Muy bien. Perfecto. La temperatura inicial es 150. Por lo tanto, ese delta T es negativo. Y es igual, como bien decía Matías, es menos 100 grados Celsius. ¿Por qué utilizo esta formulita? Porque es la formulita que se utiliza cuando no hay cambio de estado. Es simplemente un proceso de enfriamiento, de disminución de la temperatura. Calor específico. Es el dato, quizá lo tengo. Calorías mol grados Celsius. La masa del plomo. Fíjense que la masa del plomo está en 50 gramos. Y el delta T son los 50 menos 150 grados Celsius. Esperando. Que el calor sea negativo, está indicando únicamente que se trata de un proceso que libera calor al medio. Eso se refiere a un Q negativo. Sería como un proceso exotérmico. Eso es calor negativo. Y se da, por ejemplo, en estos casos, en los procesos de enfriamiento. Hay una cesión o transferencia de calor desde el cuerpo o el sistema hacia el medio ambiente. Eso es un calor negativo. Calor que se expulsa. Entonces, bueno, analicemos un poquito acá el tema de las unidades. Vemos el calor específico en 6,42 calorías mol grados Celsius. Por otro lado, tenemos los grados Celsius de acá. Quiere decir que grados Celsius con grados Celsius se va a simplificar. En las unidades me tiene que quedar este resultado. Si estoy calculando calor únicamente. Me podría dar Joule. Pero en este caso, ¿cuánto me tendría que dar únicamente? Calorías, exactamente. Porque estoy calculando únicamente calor. Entonces, si los grados Celsius se van a simplificar con los grados Celsius del delta T. Y acá arriba me queda caloría. A este mol, que recuerden que mol a la menzuna, como se hubiera escrito como un denominador. Ese mol lo tengo que poder simplificar también. Por lo tanto, y acá tiene que estar atento a una cosa. Esta M, que antes habíamos dicho que era masa, en realidad es la cantidad de materia del cuerpo. En este ejercicio, a esa M me conviene expresarla ¿en qué? ¿En gramos o en moles? En moles. Muy bien. Me conviene expresarla en moles para poder simplificar con los moles de la unidad de la capacidad calorífica. Entonces, bueno, se trata más de un ejercicio de unidades, más que de otra cosa. El ejercicio 3. El ejercicio 3, por ejemplo, tenemos más cosas que hacer. Lo que nos dice, ¿qué cantidad de calor se necesita para convertir 20 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en agua líquida a 50 grados Celsius? Entonces, a ver, si tenemos hielo a menos 10 grados Celsius y quiero llevarlo a agua líquida. ¿Lo puedo llevar así como si nada? ¿Hacer un delta T, por ejemplo, de menos 10 a 50? No, muy bien. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que pasar, tengo que suministrarle el moleto de calor. Perfecto. El hielo. ¿Y por qué está adiós tendré que pasar? Y bueno, analicemos. Si yo tengo el 10, muy bien. Si yo tengo el hielo a menos 10. Muy bien, Juan. Si yo tengo el hielo acá a menos 10. Primero, este hielo tendrá que aumentar su temperatura, como producto que es un agregue calor, hasta llegar a los 0 grados Celsius. En esta primera etapa voy a tener un simple calentamiento. Si ustedes se fijan, por eso el calor queda positivo. Capacidad calorífica del hielo. Se encuentra en tabulado en tabla. M, cantidad de materia, ¿cuánto estoy calentando de hielo? 20 gramos. Y el delta T. Dijimos que nuestra temperatura final menos inicial. La temperatura final, ¿cuánto es? 0 grados Celsius. Y nuestra temperatura inicial es menos 10. Por eso, acuérdense. 0 menos menos 10. Cuidado ahí con ese pasito matemático. Bueno, y acá fíjense. M, ¿en qué me convino expresarla? Ahora, como yo mi capacidad calorífica la tenía en función de Joule, gramos, grados Celsius, me convino expresar esa masa en gramos. Cantidad de materia en gramos. Bueno, recuerden siempre, acá obviamente les va a quedar en Joule el resultado, pero nada más. Cuando usó el agua, cuando usó el hielo, se ha convertido en agua. Primero tuvo que atravesar por un proceso de cambio de estado, que es a temperatura constante. Por lo tanto, la cantidad de materia seguirá siendo 20 gramos. Pero acá no hay delta T, sino que hay un delta H de fusión. Porque acá hay un simplemente de fusión. 335. A ver, fijémonos si está haciendo la tabla. En la tabla tengo calor de fusión. Figura 6,008, ¿puede ser? La tabla figura 6,008, kilojoule, mol. Bueno, ustedes podrían haber utilizado ese dato. O si no, haber utilizado, como hicimos nosotros acá, con este delta H de fusión. Que a los kilojoule, fíjense que los convertimos a Joule. Y por otro lado, a los moles los convertimos en gramos. Eso está aquí en la tabla 3. En la tabla 3, ahí está. Fíjense que utilicé otro número, pero es simplemente porque hay otro, o en cambio con las unidades. Debe ser que acá se decidió trabajar todo en Joule y todo en gramos. Bien. Plicamos por los 20 gramos, se simplifica, queda todo en Joule. Y finalmente, para ahora sí, llevarlo, acá no tienen que llevarlo a agua líquida. A 50. Desde este estado, tengo que llevar su temperatura hasta 50 grados Celsius. Voy a tener un delta T, entonces, acá voy a tener ese delta T. Van a ser los mismos 20 gramos. Y ahora será con la capacidad calorífica del agua líquida. Fíjense que es distinta la capacidad calorífica cuando está en estado sólido a cuando está en estado líquido. Entonces tengan cuidado con respecto a ese. Bien. Brandon me pregunta si el C de agua, ¿dónde estamos? C de agua tiene concepto de caloría. Bueno, a ver, la definición que existe universal para el calor específico, o a la caloría, mejor dicho, sí está asociada al agua. Exactamente. Este concepto viene directamente relacionado al agua, como sustancia universal. La capacidad calorífica del agua. Bien. Está claro este primer ejercicio, el ejercicio 3. Me gustaría que ustedes intenten hacer el ejercicio 2. ¿Quién tiene alguna duda de este primer ejercicio? Parece que no. Me acuerdo un poco con las tablas. A ver, Joaquín, ¿en qué tabla tenés dudas? Así las vemos. ¿En qué tabla tienen dudas? Ojefina. No sé si tienen la misma guía que tengo yo, pero la guía que tengo yo, después de que están todos los ejercicios, viene una tabla periódica, que dice tabla 1. Después van a la tabla 2, que dice valores numéricos, las constantes de los gases, con todas las unidades. Y después viene la tabla 3, que dice propiedades del agua. En esa tabla 3, pueden utilizar varios de los datos para poder resolver estos ejercicios. Teniendo en cuenta el tema de las unidades. A ver, es lo que yo les comenté. El delta H de función, que tienen acá escrito en el ejercicio 3, que es 3735 Joule por gramo, no lo encuentran en la tabla. Pero porque en la tabla, el calor de función que les aparece, o delta H de función, es 6,008 kJoule por mol. Lo único que hicimos acá, de KJoule por mol, lo llevamos a Joule por gramo. Haciendo simplemente una conversión. El resto de datos, el resto de datos chicos, también están ahí en esa tabla 3. Nada más que están cambiadas las unidades. Y otro dato más teníamos ahí por usar. Teníamos, por ejemplo, el calor específico del hielo, que ya dijimos. Bueno, fíjense, el calor específico del hielo. ¿Qué dato dice en la tabla? Dice 2,092 Joule, gramos, Kelvin. ¿Me encuentran? ¿Me encuentran? ¿La encuentran? ¿La encuentran? Bien, sin embargo, fíjense que yo lo utilicé tal cual, acá, a la capacidad calorífica del hielo en este ejercicio. De 2,1 Joule, gramos, grado Celsius. ¿Lo ven? ¿Por qué lo utilicé tal cual? Y esto anótenlo. Pero, cuando yo estoy considerando este tipo de unidades, Kelvin equivale a Celsius. ¿Me notaron? Cuando yo estoy considerando este tipo de unidades en termodinámica, Kelvin equivale a Celsius. ¿Por qué? ¿Cuántas divisiones existen en la escala centígrada? Cuando se definieron las escalas termométricas. Muy bien, existen 100 divisiones, entre el punto menor y el punto mayor. ¿Cuántas divisiones existen en la escala de Kelvin? Cuando se definieron las escalas termométricas. 100, desde 2,73 hasta 3,73. Entonces, si yo estoy considerando saltos de temperatura, si estoy considerando delta T, equivale, si estamos trabajando para las dos escalas en 100 y en 100, cuando yo considere delta T en las dos escalas, se considera que es el mismo salto. ¿Bien? Porque si yo tengo una escala con 100 unidades y otra escala con 100 unidades, el salto que yo haga en las dos escalas es equivalente entre sí. Los números son distintos, obviamente. Pero el delta T es el mismo. ¿Por qué el delta T va a ser el mismo? Porque la temperatura final en la temperatura inicial, la diferencia que existe entre ellas va a ser igual. Por eso los delta T en Celsius y en Kelvin se consideran iguales. Y en termodinámica, como hablamos siempre, el delta T es indistinto poner Joule gramo Kelvin o Joule gramo grados Celsius. ¿Estamos? ¿Se entendió ahí? En Fahrenheit no he visto ejercicio, pero sí podría ser también. Pero no he visto ejercicio Juan en grados Fahrenheit. Y esa, por ejemplo, no puedo considerar esto que les estoy diciendo. Juan en Celsius y en Kelvin. Exacto. Ulises, tengo una duda. Para el ejercicio 1 dice 207. Ah, mira, tienen distintos. ¿Cómo les hice el ejercicio 1? ¿Empieza con cuánta energía se libera del plomo o nada que ver? A lo mejor está en otro ejercicio. ¿Cómo comienza su ejercicio 1? Claro, si fuera grados Fahrenheit, pasan ambas unidades a Celsius y Kelvin. Lo tengo del plomo. O sea, yo también tengo el ejercicio 1 del plomo. Exacto. Yo también lo ejercicio 1 del plomo. Y tengo 50 gramos de plomo. Ah, vos me dices, o me estás hablando, sí, o me estás hablando de otra cosa. Porque estoy viendo que me estás diciendo un dato de una masa molar. El Q2, 3, me preguntan a qué correspondería en el proceso. Q2, 3, fíjate, 2, 3, 2, 3, corresponde al proceso de fusión. Cuando el sólido se va convirtiendo en líquido. Quiero que hagan el ejercicio 2. Ah, Ulises, me decís esto. Acá simplemente lo que yo hice es, a los 50 gramos que yo tenía, exactamente José. Muchas gracias. A los 50 gramos los convertimos a moles, para poder simplificar con los moles. Es por eso. Gracias chicos. Por ahí se me van las preguntas pensadas, así que les agradezco mucho a los que se van respondiendo entre ustedes. Porque me parece que se me quedó otra duda arriba que no la respondí. Estoy tratando de buscarla. ¿Alguien me había preguntado algo del calor o no? Acá. Juan me había preguntado el Q1 o 2. El Q1 o 2, como es un proceso de calentamiento, nada más, va de 1 hasta 2. Entonces tenés un calor específico del hielo. Eso quiere decir. Y este 2,1 es el calor específico del hielo que está en la tabla. Creo que esa era la única duda que se me había pasado. Bien, y después finalmente, fíjense, el calor cuando vamos del sólido, cuando el líquido, le aumenta la temperatura. Y fíjense que el delta T, temperatura final a la temperatura inicial, también nuevamente delta T positivo. Grados Celsius, se simplificará con grados Celsius. Gramos, se va a simplificar con gramos. Resultado, el Joule. Sumatoria de todos los calores, sería igual al calor total involucrado en el proceso. Fíjense que acá, si bien yo sumé todo un Joule, al resultado final no termine expresando en KiloJoule. Eso como ustedes quieran. A no ser que el ejercicio les recalque algo extra. Eso sería todo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Con eso? Bien, vamos ahora a considerar otras magnitudes. Habíamos dicho que por un lado teníamos el delta G, que ya vamos a ver de qué se trata. Y hasta ahora habíamos hablado únicamente del delta H, cuando hablamos del delta H de fusión, del delta H de vaporización. ¿Pero qué es el delta H? Habíamos también, lo habíamos asociado también con el calor. Existen gráficas que dan cuenta del proceso cuando los reactivos se convierten en productos. Fíjense que tenemos energía potencial cuando el reactivo se convierte en producto. Y por otro lado tenemos esto que llamamos coordenadas de reacción. Y vamos a ver qué pasa en esos gráficos, en dónde puedo leer yo este delta H. El delta H es una magnitud, y bien como dice Joaquín en el chat, el delta H es una magnitud que está relacionada con el calor del proceso. Se trata de un proceso o de una reacción química que libera calor al medio. Será una reacción de qué tipo para ustedes? Exotérmica o endotérmica? Si libera calor al medio. Será una reacción exotérmica, exactamente. Para las reacciones exotérmicas, el delta H se va a considerar negativo. Bien. Analicémoslo desde el punto de vista de las gráficas. Cuando ustedes tengan una reacción exotérmica, es decir, que libera calor al medio. Fíjense que el contenido energético de los productos está por debajo del contenido energético de los reactivos. Si ustedes hicieran entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos, ese número cómo les daría? Hicieran H de los productos menos H de los reactivos. Ese número cómo les quedaría? Positivo o negativo? Negativo. Y ese salto que ustedes ven acá es el tache de esa reacción exotérmica. ¿Qué pasa cuando nuestra reacción sea endotérmica? Fíjense la forma que tiene la curva. Productos menos reactivos. Es al revés. Fíjense que al utilizar la reacción, los productos quedan con un contenido energético mayor al de los reactivos. Por lo tanto, si ustedes hicieran la diferencia de productos menos reactivos, esa cantidad les va a quedar positiva. Lo cual les está diciendo que se trata de una reacción endotérmica. Una reacción endotérmica es una reacción que necesita absorber energía para poder llevarse a cabo. Estas gráficas las vamos a trabajar bastante en ciencia química. Toda esta energía que el reactivo tiene que vencer para finalmente poder convertirse en producto, recibe el nombre de energía de activación, que a lo mejor lo pueden haber visto. Y lo mismo pasa en toda gráfica. Todo el contenido energético que hay que vencer para llegar a los productos, recibe el nombre de energía de activación. Lo que se hace usualmente en química y en ingeniería, es tratar de disminuir esta brecha, esta energía de activación. Si yo disminuyo la energía de activación, lo que voy a hacer es que pueda llevarse a cabo la reacción química, y sin que haya una barrera tan grande energética como para poder comenzar. Y esa función la cumplen los catalizadores. Los catalizadores disminuyen la energía de la activación. Delta H, si ustedes vamos a ir nuevamente a la tabla, vamos a ir nuevamente a la tabla, Delta H ustedes lo van a encontrar tabulado para cada sustancia. Y van a ver que existen algunas sustancias en particular, como ser el oxígeno gaseoso, o como ser el hidrógeno gaseoso, que tienen un valor de Delta H de 0 kJ mol. ¿Por qué se le asigna 0 kJ mol tanto al hidrógeno como al oxígeno gaseoso, por ejemplo? Porque se trata de las formas salotrópicas más estables de sustancias elementales, como el de hidrógeno o el oxígeno. Entonces, para estas sustancias, se define que su Delta H de formación es 0 kJ mol. Si consideramos, por ejemplo, la formación de agua gaseosa, fíjense, a partir de hidrógeno y a partir de oxígeno. Fíjense cómo tendríamos que hacer ese cálculo para ver cuánto me va a costar formar esa agua gaseosa que yo tengo ahí. Si buscan el agua en la tabla, busquen el Delta H de formación que existe para el agua. ¿Alguien lo puede ubicar? Creo que está... a ver... A ver si la encuentro. Menos 2,84.6. ¿Cómo lo tienen? A ver... Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que lo que les quería decir era eso. ¿Cuántos tipos de agua tenemos ahí en la tabla? Figura en la entalpía para agua en estado líquido. Muy bien. Y tengo una figura en la entalpía, un Delta H, para agua gaseosa. Yo acá, en este ejercicio en particular, si se fijan en la reacción, que tenemos hidrógeno más oxígeno, ¿qué tipo de agua estoy formando? ¿Estoy formando agua líquida o vapor de agua? Estoy buscando formar, en realidad, vapor de agua. Por lo tanto, el valor que correspondería, ¿cuál sería? ¿El de 2,85 o el de 2,41? El de 2,41. ¿Bien? Entonces, el Delta H de formación, eso no sé si está escrito acá. Bien. El Delta H de formación para una reacción química en particular, siempre va a ser la sumatoria de cada uno de los Delta H en los productos, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de los Delta H para cada uno de los reactivos, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Qué pasa en el caso de esta agua a vapor? Si hiciéramos este Delta H para esta reacción química, ¿qué sumatoria tendríamos que haber hecho en la primera parte, la de los productos? Delta H de formación del agua a vapor, ustedes ya me dijeron que es menos 2,41.8, lo tengo que multiplicar por el coeficiente estequiométrico, que el coeficiente estequiométrico acá es 1, entonces 1 por menos 241.8, ¿y por qué el resultado es directamente el Delta H de formación del agua? ¿A quién tendría que sumar eso acá, en la parte de los reactivos? Multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Muy bien, porque sería hacer la sumatoria de 1 por 0 más 1 medio por 0. Entonces, por eso esta parte directamente se anula, y el Delta H de la reacción química es directamente el Delta H de formación del agua. de la reacción de los ácidos, ¿Qué es el Delta H de formación del agua? . Sí, pero sí, que es el Delta H de formación del agua. Bueno, entonces, en una reacción química, en una reacción química, ¿cómo es el delta H? Es sumatoria de los productos menos sumatoria de los reactivos. ¿Y qué tengo que considerar siempre ahí? Cuando haga esas sumatorias y esas sumas, ¿a quién tengo que considerar siempre de la reacción química? A los coeficientes estequiométricos. Muy bien, Joaquín. Siempre tengo que considerar a los coeficientes estequiométricos. Muy bien. Por lo tanto, fíjense la importancia que cobra que la reacción esté balanceada. Si la reacción no está balanceada, no van a poder resolver el ejercicio o si las reacciones les va a dar mal. Ese es un modo que acabamos de hacer nosotros recién. Es un modo, es el método más directo para encontrar un delta H. Existe otro modo que se encuentra en la ley de Hess. Y fíjense lo que pasa, como por ejemplo, en este ejercicio, en donde tenemos que llegar a formar el producto final X y Z. Y acá tratan de seguirme con el mouse. Tengo que llegar al producto final X y Z. Y ese producto X y Z puedo llegar por dos formas. Por un lado tengo que A más B van a ser los reactivos iniciales. Que van a reaccionar entre sí. Y van a dar lugar a la formación de X y Z. Y a su vez, este X y Z, este estado intermedio, va a seguir reaccionando para llegar hacia el producto final. Entonces fíjense que mi objetivo es, a partir de los reactivos iniciales, llegar al producto final. Pero ese camino, si ustedes se fijan, no es tan directo, sino que ese camino tiene un intermediario. Por lo tanto, si yo estoy considerando esta etapa intermedia, tengo una primera reacción con su correspondiente delta H. Y luego tendría una segunda reacción con su correspondiente delta H. La sumatoria de los dos delta H tendrá que ser igual a qué cosa? Al delta H total del proceso. ¿Estamos? Fíjense que si ustedes escriben las dos reacciones, así una debajo de la otra. Primero tendrán A más B que da X y más Z. Luego tendrán X y más Z que da X y Z. Y cuando escriben la reacción global, todo lo que se encuentre como producto y al mismo tiempo se encuentre como reactivo, ustedes lo pueden cancelar y quedarse, fíjense, con el camino inicial. ¿Entiendes? Si ustedes hicieran el cálculo termodinámico, ¿qué podrían hacer? O bien calculan el delta H para una reacción y para la otra reacción y luego lo suman. O bien, si contaran con todos los datos, pueden hacer directamente el método directo. El método directo quiere decir obviando esta etapa intermedia. Por lo general en los ejercicios se suele pedir que comparen cuál es el valor del delta H cuando lo hacen con el método directo o cuando lo hacen con el método indirecto, con el método de GES. Me preguntan si fue como si fuéramos de hidrógeno, de oxígeno, agua líquida, que sería la misma entalpía, hidrógeno y oxígeno, vapor de agua, más la suma de la entalpía, el cambio de estado. Exactamente, Joaquín. Habría que escribirlo, pero es como vos decís. Exactamente. Hidrógeno elemental, oxígeno elemental, agua líquida y luego considerarían de agua líquida a agua gaseosa, el cambio de estado. Habría que ver la sumatoria que les dé exactamente igual al método directo. ¿Se animan, o mejor dicho, nos animamos a hacer un ejercicio, el ejercicio 8? ¿Cómo andamos hasta acá? El ejercicio 8 es interesante. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Han perdido fuego? ¿Cómo estamos con termos? ¿Están bien? ¿Ten alguna duda hasta acá? ¿A dónde llegaron las partidas teóricas? ¿A dónde llegaron las partidas teóricas? ¿Kinética o se quedaron en termos? ¿Y andan? Ah, hasta el IDG es justo entonces. ¿Van siguiendo los teóricos? ¿Van desgrabando las clases? Espero que sí. Perfecto. Muy bien, Pedro. Me parece muy bien. Acá me dicen... Bueno, acuérdense como siempre, intenten hacer los ejercicios y siguiendo la parte teórica. Vamos a hacer el ejercicio 8. Lo que les dije recién simplemente era un... en conceptos teóricos. Vamos a ir directamente al ejercicio 8. Fíjense lo que dice el ejercicio. Calcular el calor de reacción en el proceso que tenemos una reacción que es óxido de zinc más monóxido de carbono, que da zinc gaseoso y da dióxido de carbono. Y nos piden saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Bueno, acá el ejercicio no lo indica, así como debería indicarlo, pero ustedes tienen que llegar, ustedes tienen que llegar a esa reacción global, a esa reacción global que tienen escrita, que fíjense que eso se les escribí acá de nuevo, que es el óxido de zinc más el monóxido de carbono, más el zinc gaseoso y dióxido de carbono gaseoso. Ustedes tienen que tratar de llegar a esta reacción química a partir de la formación neta del óxido de zinc, a partir de la combustión del monóxido de carbono y a partir de la formación de zinc gaseoso. Ustedes tienen que agrupar todos estos procesos para finalmente llegar a dar su reacción global. ¿Cómo se dan cuenta de eso? No es que lo tienen que adivinar. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense qué datos tienen ustedes ahí debajo del ejercicio. ¿Qué datos tienen ustedes ahí del ejercicio? Por un lado tienen, a ver si me van siguiendo, delta HF de SNO. ¿Qué significa eso? Ahí no puede ver. Datos. Ese primer dato, vayan anotando, es el delta H de formación del óxido de zinc. Entonces, anoten. Si a ustedes el ejercicio les da como dato el delta H de formación del óxido de zinc, quiere decir que la primera reacción que van a tener que escribir es la formación del óxido de zinc. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es el próximo dato? Delta H de combustión del óxido de carbono. Si a ustedes el ejercicio les está dando como dato el delta H de combustión del óxido de carbono, quiere decir, anoten, que van a tener que escribir la combustión del óxido de carbono. ¿Cuál es el tercer dato que figura en el ejercicio? Delta H de sublimación del zinc. Si a ustedes el ejercicio les da el delta H de sublimación del zinc, quiere decir que tienen que escribir la sublimación del zinc. Entonces, empecemos a escribir las reacciones. Primera reacción dijimos que era delta H de formación del óxido de zinc. El óxido de zinc, cuando hablemos del delta H de formación, lo tenemos que formar a partir de cada uno de sus elementos. El óxido de zinc tiene zinc y tiene oxígeno. Por lo tanto, para formar el óxido de zinc, voy a tener que hacer reaccionar al zinc en estado sólido, metal monotómico, y al oxígeno, que el oxígeno como existe, naturalmente, como habíamos dicho que existe, como oxígeno biatómico, gracioso. Balancear, como corresponde, escribir, por favor, como corresponde a los estados de agregación, y en función de esto, tener ya la primera reacción. El delta H para esta primera reacción, que es el delta H de formación del óxido de zinc, puro y sólido, es este que se encuentra acá. ¿Cuál era la segunda reacción? Combustión del monóxido de carbono. Anoten, las reacciones de combustión siempre es la reacción con quién. Las reacciones de combustión siempre se tratan de la reacción con quién. De la reacción de la especie con el oxígeno. Y siempre que la combustión sea completa, es para dar qué cosa. Muy bien, agua y qué más. Y dióxido de carbono. Perfecto. Combustión, entonces, el monóxido de carbono es directamente en el monóxido de carbono gaseoso hacia dióxido de carbono gaseoso. Y como siempre, por favor, los estados de agregación, acá lamentablemente en termos, sí es obligatorio escribir siempre los estados de agregación y balancear la reacción. El delta H ya lo tienen ustedes acá. Por último, sublimación del zinc. ¿Cómo van a escribir esa sublimación del zinc? El zinc, ¿cómo existe? Naturalmente. Quizá habíamos estado hablando bastante. ¿Cómo existe el zinc? Naturalmente. Muy bien, es el zinc metálico sólido. Perfecto. Entonces, ustedes tendrán que escribir es de zinc sólido, lo tendrán que llevar a zinc gaseoso, que es ese proceso de sublimación que habíamos dicho. Y ese es el delta H de sublimación que tienen como dato en el ejercicio. ¿Lo pueden ver? Lo que dijimos de la combustión es que siempre un proceso de combustión es la reacción de la especie con oxígeno. Y siempre, a no ser que sea una combustión incompleta, el producto de la reacción va a ser dióxido de carbono. Y va a ser dióxido de carbono de agua cuando estén hablando de la combustión en un composto orgánico como un hidrocarburo. Por ejemplo, en este caso, como se trata de monóxido de carbono que reacciona con oxígeno, obviamente que no va a dar agua porque no tendría de dónde obtener esos hidrógenos. Por eso es directamente monóxido más oxígeno que da dióxido de carbono. Y la sublimación es eso simplemente. Es un cambio de estado pero lo tienen que expresar de este modo, como una reacción química. Y al lado van escribiendo los delta H que les da cada uno de esos procesos, que les da el ejercicio, los anunciados. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué habíamos dicho? ¿Para qué teníamos que escribir esas tres reacciones? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Tenemos que trabajar con esas tres reacciones y tenemos que llegar a qué reacción final. ¿A qué reacción final tenemos que llegar? A la que nos dice el ejercicio, a la reacción global. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar a analizar esto? ¿Qué hago yo por lo general siempre para darme cuenta de cómo tengo que modificar las reacciones? A ver, veamos, al zinc, tengo acá zinc, tengo oxígeno y tengo óxido de zinc. El óxido de zinc, vamos a empezar con la primera reacción. El óxido de zinc en la reacción global ¿está como reactivo o está como producto? En la reacción global. Muy bien, en la reacción global el óxido de zinc está como reactivo. Por lo tanto, la primera modificación que yo puedo hacer es a esta misma reacción invertirla y escribirla al revés. Escribir óxido de zinc que se descompone en zinc y en oxígeno gaseoso. Fíjense la cosa, si yo invertí la reacción química, ¿qué va a pasar con el delta H de formación? ¿Qué va a pasar con este dato? Si acá está menos 83, al invertir la reacción, ¿qué va a pasar con ese signo? Muy bien, va a cambiar el signo, exactamente. Si acá era menos 83, cuando ustedes inviertan la reacción, les va a quedar más 83. ¿Estamos? Esa es la única modificación que por el momento se podría hacer con la primera reacción y nada más. Sigamos con la segunda reacción que es la combustión del monóxido de carbono. Yo acá les pregunto, ¿el monóxido de carbono en mi reacción global está como reactivo o está como producto? Está como reactivo, muy bien. ¿Y el dióxido de carbono cómo está en la reacción global? Está como producto. Entonces, tentativamente, yo a la combustión del monóxido de carbono le escribiría exactamente igual. No le haría ninguna modificación. Por supuesto, entonces, delta H de combustión quedará como delta H de combustión y se acabó. ¿Estamos? No tengo que hacer ningún cambio. Sigamos ahora con la sublimación del zinc. Veamos qué pasa con la sublimación del zinc. ¿el zinc sólido lo tengo en algún lado en la reacción global? El zinc sólido, fíjense que no lo tengo en la reacción global. Entonces, eso a mí me está dando la pauta de que el zinc sólido, cuando yo haga todos estos cambios, el zinc sólido de algún modo se tiene que ir. De algún modo lo tengo que poder cancelar. ¿A quién sí tengo yo en mi reacción global? Al zinc gaseoso. Muy bien. Y el zinc gaseoso yo lo tengo como producto acá en esta sublimación y también lo tengo como producto en la reacción global. Entonces, tentativamente, tentativamente, a esta reacción yo también la voy a escribir igual. Recuerden que si la escribo igual, el dato, el delta H, va a quedar, no sé por qué se me cambia de página, el delta H, va a quedar también exactamente igual. Estamos atacados con esta parte que acabamos de explicar. Así que, con el resto. Muy bien. Tenemos, una vez que ya reescribimos, una vez que ya reescribimos las reacciones, tenemos que empezar a hacer cambios. Recuerden que el objetivo es llegar a la reacción global. Entonces, analicemos. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es ver qué sustancia está como reactivo y qué sustancia está como producto al mismo tiempo. para ver si se pueden hacer cancelaciones. Acá, por ejemplo, que vi que tengo zinc sólido como producto y a su vez tengo zinc sólido como reactivo. Entonces, zinc sólido como producto y zinc sólido como reactivo, ¿qué puedo hacer? Lo puedo implicar. ¿Quién más también se está comportando como producto y como reactivo? ¿Quién más se está comportando como producto y como reactivo? Ya repito todo lo que me están diciendo en el chat. El oxígeno. El oxígeno se está comportando como producto y se está comportando como reactivo. Entonces, si ustedes se fijan, zinc y zinc los puedo cancelar, oxígeno y oxígeno los puedo cancelar. Ese es lo principal que tienen que hacer. Lo que habíamos dicho, lo que estuve diciendo, a ver qué reacción tienen que invertir o no tienen que invertir, lo primero que tienen que hacer es ver. de las reacciones, de las reacciones iniciales que ustedes tienen que escribir debido a los datos que tienen en el enunciado, ustedes van a escribir todas las reacciones. Lo que tienen que hacer es ver si las especies que ustedes tienen en estas reacciones están como productos o están como reactivos en su reacción global. La única reacción que tuvimos que invertir nosotros fue la primera reacción. Cuando ustedes escribieron la ecuación de formación del óxido de zinc, se dieron cuenta que el óxido de zinc en esta reacción está como producto pero en su reacción global el óxido de zinc está como reactivo. Entonces, si yo quiero trabajar con el óxido de zinc desde este lado para formar en la reacción global, el óxido de zinc tendría que estar también como reactivo cuando yo haga el acomodo con las otras reacciones. En la reacción global el óxido de zinc tiene que estar como reactivo. Yo acá lo tengo como producto. Entonces, si yo quiero llegar a la reacción global a partir de esta reacción, yo a esta reacción me veo obligatoriamente en la necesidad de invertirla para que de ese modo el óxido de zinc me quede como reactivo como lo tengo en la global y que el zinc sólido luego después lo pueda simplificar o cancelar con el otro zinc. Pero la principal pauta es el óxido de zinc. El óxido de zinc yo lo quiero como reactivo. Y en la ecuación de formación yo lo tengo como producto. Entonces, sí o sí tengo que invertir esa reacción si es que quiero llegar a la global a partir obviamente de esa reacción junto con las otras. ¿Se entiende? Obviamente que ese cambio no es gratuito. Al delta h de mi reacción original si es menos 83 cuando yo invierta la reacción menos 83 va a pasar a convertirse en más 83. Y esto tiene lógica porque a ver este delta h no se olviden de qué es este delta h eso es lo que les quiero explicar para que no lo vean únicamente matemáticamente. Este delta h ¿qué es? Es un delta h de formación del óxido de zinc. ¿Lo pueden ver? Es un delta h de formación del óxido de zinc. Esta formación del óxido de zinc ¿será un proceso exotérmico o endotérmico? Muy bien. Para formar óxido de zinc se van a desprender al medio ambiente menos 83 kilocalorías por mol. Esto es lo que me está diciendo la reacción de formación del óxido de zinc. Es una reacción exotérmica porque el delta h es negativo y lo que quiere decir es que para que se forme ese óxido de zinc sólido se tienen que liberar al medio ambiente menos 83 de kilocalorías por mol. ¿Qué pasa cuando yo doy vuelta a esa reacción y la invierto? Llegamos a esta reacción que está acá. ¿Sigo hablando de una formación de óxido de zinc? No. Muy bien. ¿De qué estoy hablando cuando yo la escribo en ese sentido? Estoy hablando de una descomposición del óxido de zinc. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, si decimos que para la formación se libera calor, ¿para la descomposición se podrá liberar calor también? Para descomponer ese sólido, ¿se podrá liberar calor? No. Todo lo contrario. Para la descomposición tendré que suministrarle calor. Y por eso es que esos 83 ahora van a ser positivos. porque la descomposición no es exotérmica sino que va a ser endotérmica. De ese modo tienen que pensar. No quiero que se queden únicamente invierto y cambie el signo pero que lo invierto matemáticamente. No. Tiene un significado. Acá estamos hablando de una formación que libera calor. Cuando yo invierto la reacción ya no va a ser más una formación sino que es una descomposición. Para descomponer una sustancia tengo que suministrar calor. Si suministro calor se trata de un proceso endotérmico y por eso el delta es positivo. ¿Está claro? ¿Por qué invertí la reacción entonces? Porque yo necesito que mi óxido de zinc se encuentre como reactivo en la global. Y yo el óxido de zinc lo tengo como reactivo en la reacción de descomposición y no en la reacción de formación. Por eso invertí la reacción. ¿Está claro? Excelente chicos. Muy bien. Digamos entonces ¿Por qué no invertí la combustión del monóxido? ¿Por qué no la invertí a esa combustión del monóxido? Porque yo al monóxido de carbono gaseoso lo necesito como reactivo en la global. Y en la combustión del monóxido de carbono el monóxido de carbono está como reactivo. Entonces no me hace falta hacer más nada. Lo mismo pasa en la tercera reacción. Yo necesito el zinc gaseoso en la global como producto. Y en la sublimación al zinc gaseoso también lo tengo como producto. Entonces queda directamente así. Entonces ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que fijarnos qué nos quedó. La primera reacción la invertimos cambiamos el signo las otras dos reacciones quedaron igual. Para llegar entonces a la reacción global ¿Qué tendrá que pasar? Veamos Óxido de zinc sólido reactivo óxido de zinc sólido reactivo ya está Zinc sólido Zinc sólido no está en ningún lado entonces el zinc sólido quiere decir que de algún modo se tiene que ir y analizamos el zinc sólido acá está como producto y acá el zinc sólido está como reactivo directamente chicos simplifican y se acabó Sigamos con otra especie oxígeno ¿Hay oxígeno en la reacción global? No entonces el oxígeno de algún modo también se tiene que ir oxígeno acá está como producto acá está como reactivo directamente cancelan y se acabó Sigamos entonces ahora con la otra sustancia monóxido de carbono monóxido de carbono lo necesito como reactivo está como reactivo ya está dióxido de carbono lo necesito como producto está como producto se acabó la cuestión y zinc gaseoso lo necesito como producto y está como producto entonces se acabó no tengo que hacer más nada los únicos cambios que tuve que hacer ¿cuáles fueron? invertir la primera reacción y hacer las simplificaciones que correspondan ¿Qué vamos a hacer ahora para verificar que efectivamente llegamos a la reacción que queremos? ir viendo reacción por reacción quién quedó como reactivo y quién quedó como producto de la primera reacción ¿qué terminó quedando? nada más la primera reacción que ahí contesto Santiago de la primera reacción ¿qué terminó quedando? que terminó únicamente quedando el óxido de zinc lo escribo como óxido de zinc de la segunda reacción ¿quién terminó quedando? el monóxido de carbono gaseoso lo escribo y también quedó el dióxido de carbono gaseoso como producto lo escribo y en la última reacción ¿quién terminó quedando? nada más el zinc gaseoso como producto y lo escribo entonces si ustedes se fijan traduciendo todo lo que dice acá me permitió llegar finalmente a la reacción que yo quería entonces eso sería todo acá me dice Santiago si en la práctica tachar o cancelar esas especies significa no ponerlos en realidad significa Santiago que lo que vos obtengas de una reacción automáticamente lo vas a aprovechar para hacer la segunda reacción entonces todo lo que vos obtuviste como producto en una etapa de reacción va a ser reactivo en otra etapa de reacción entonces si lo que se produce después se consume el resultado final no va a contemplar la presencia de esa especie porque así como se produjo en una etapa se consumió en la otra etapa entonces está presente se trata de un circuito de reacciones en donde algunas especies pueden ser productos y a su vez pueden ser reactivos como se producen y se descomponen al mismo tiempo no están en el resultado global eso sería cuando estén en la práctica haciendo alguna reacción que vamos a hacer ejercicios de ese tipo bien entonces el ejercicio fíjense que cuál era calcular el calor de reacción en todo este proceso cuál será entonces el calor de reacción de todo este proceso la sumatoria de todos los calores individuales aquí tendré que sumar primero al delta H de formación del oxido de zinc negativo bien porque sería menos menos que era el más ¿siguen? luego sería el delta H de combustión acá si no lo quieren escribir así podrían escribir delta H de descomposición del oxido de zinc lo escriben positivo o si no menos delta H de formación que ya saben que es el positivo delta H de combustión menos 68 menos 68 delta H de sublimación 32 y 32 suman las cantidades y el resultado les dice que para que se dé este proceso o esta reacción química se necesitan 47 kilocalorías el proceso global el proceso neto global resultó ser endotérmico o exotérmico el proceso neto global el proceso neto global resultó ser endotérmico por más de que en el medio haya etapas que son exotérmicas el proceso global resultó ser endotérmico quiere decir que para producir zinc gaseoso necesitarán suministrar calor o necesitarán liberar calor para producir zinc gaseoso ya esto que está acá muy bien necesitarán suministrar calor ¿y a ustedes les parece que es lógico eso? sí muy bien perfecto en donde han visto un metal neto gaseoso ¿no? si no es suministrándole calor entonces eso es algo que pueden utilizar bastante para ver si los ejercicios les dan bien o les dan mal qué sé yo a ver si los he gradado negativo y bueno ustedes tienen que haber sospechado si tienen un zinc gaseoso y es muy raro que el zinc gaseoso se forme a partir de la liberación de calor porque ustedes saben que los metales existen en grado de sodio me pregunta Victoria ¿por qué se pone el menos? claro acá escribimos el menos porque si vos ves Victoria el delta H de formación del óxido de zinc es este que está escrito acá son los menos 83 como vos invertiste la reacción y acá estás considerando positivo porque invertiste la reacción acá sería el menos del H de formación el menos del H de formación es menos menos pero eso te queda el más o si no lo que pueden hacer como ustedes saben que lo dieron la reacción y eso se transforma en una descomposición podrían escribir directamente delta H de descomposición del óxido de zinc lo escribís a partir del dato inicial y original tenés que escribir el menos porque si no escribieras el menos ¿qué estarías diciendo acá? si no escribieras ese menos estarías diciendo menos 83 que es el dato inicial ¿se dan cuenta? es un temita de los signos por eso quiero que me digan si no se dan cuenta y si no chicos no hay ningún problema o sea esto está escrito porque bueno y todo pero si ustedes escriben todo esto y después hacen directamente las sumas ya está acuérdense que hagan la suma con estos valores y acabo bien ¿qué más para el ejercicio acá? este sigue siendo el ejercicio 8 vamos hasta acá lo vamos a resolver del modo directo acá llegamos a trabajar con calorías vamos a resolver del modo directo ¿cómo sería encontrar el delta H de esta reacción del modo directo? ¿cómo sería eso? sería sin considerar todas estas etapas intermedias y directamente calculando el delta H con la reacción global ¿cómo sería calcular el delta H con la reacción global? sería ir a la tabla y buscar el delta H para cada una de estas especies y ¿qué formulita tendría que aplicar después? así el delta H global ¿qué formulita tendría que aplicar después? ¿cómo era esa formulita? delta H para una reacción para una procesa muy bien sumatoria de las H de los productos menos sumatoria del H de los reactivos por supuesto que esto siempre lo voy a poder hacer que lo podré hacer siempre que tenga todos estos datos ¿no? entonces veamos empecemos con a ver vamos a buscar a ver busquen ustedes el del zinc gaseoso fíjense zinc gaseoso fíjense si a quien corresponde 630 o a menos 393 parece que tiene lógica ¿no? cuál es el que corresponde zinc pero bueno quiero que lo verifiquen ¿encontraron? estoy teniendo problemas hoy pero encontré toda la tabla a ver ¿lo tiene? la tabla parece que no está le dice ¿no? puede ser que no está no aparece bueno entonces no está busquen el dióxido de carbono busquen el dióxido de carbono claro el zinc el gaseoso no está exactamente busquen el dióxido de carbono es el que lo sacamos de otro lado ese dato ¿cuánto les da el dióxido de carbono? ese sí está muy bien perfecto menos 393 coma cinco muy bien esos menos 393 coma cinco ustedes lo colocan en esta sumatoria fíjense por qué lo están alterando por un mol que es el coeficiente estequiométrico ¿estamos? con el 130 que le corresponde en realidad el zinc gaseoso debe ser que lo sacamos de algún otro lado de alguna otra tabla termodinámica pero bueno no se preocupen que eso no va a pasar en el parcial en el parcial ustedes van a tener los datos de todas las especies pero bueno de todas formas supongamos que no hubiéramos sabido a quién le pertenecía a quién había una forma fácil de ver esto ¿no? ah bueno y aparte la reacción de que tienen en combustión exactamente con el es el dato ese que no lo calculamos la reacción del zinc claro es 32 que tenemos con 130 este dato brandon o tiene que darlo el enunciado o lo tiene que poder encontrar en alguna de las reacciones anteriores si no tiene que ser un dato del enunciado sí o sí o de la tabla pero de todas formas lo que yo les iba a decir ¿cómo saben supongamos que no conocieran que uno es en el zinc gaseoso y otro es el del dióxido de carbono gaseoso ¿cómo hubieran hecho para diferenciarlo sin ir a ninguna tabla y sin ir a ningún lado cuál es el del zinc y cuál es el del dióxido de carbono gaseoso los dos ¿cómo se hubieran dado cuenta de eso? perfecto el zinc gaseoso es el positivo exacto muy bien ustedes siempre piensen en el zinc gaseoso un metal en estado gaseoso un metal en estado gaseoso exactamente ustedes van a necesitar energía para poder inducir ese cambio y encontrar el metal en estado gaseoso siempre que ustedes necesiten entregar o inducir energía se trata de procesos que son endotérmicos por lo tanto positivos y el dióxido de carbono fíjense gaseoso que existe de esa forma fíjense el proceso negativo y luego ¿qué seguiría? menos menos la sumatoria de los delta h de los reactivos creo que están los dos ¿no? está el del monóxido puede ser son los menos 110 y está también el del óxido de zinc sólido que son los 347 que fíjense que no coincido yo con la tabla puede ser me parece que la tabla figura menos 348,3 y acá tenemos menos 347 con más 27 debe ser también alguna variación que existe ahí de la tabla ¿listo? ¿se entiende? puede ser que nos pasamos a con otra tabla ¿está claro hasta acá? ¿en qué unidades estaban todos los datos que sacamos en la tabla? ¿en qué unidades estaban todos estos datos que sacamos en la tabla? en kilojoule por mol lo pueden leer en la columna arriba por lo tanto fíjense una cosa si estaba todo en kilojoule por mol y yo lo fui multiplicando por los coeficientes estriquiométricos por mol el resultado final ¿en qué unidad me va a quedar? si yo tenía todo kilojoule por mol y fui multiplicando por mol el resultado final va a quedar en kilojoule perfecto ¿qué tendré que hacer para compararlo con el valor anterior el de kilocalorías? simplemente lo que pueden hacer es hacer el pasaje de kilocalorías a kilojoule eso es una regla de tres exactamente un joule ¿cuántas calorías? una o mejor dicho una caloría ¿cuántos joules son? una caloría ¿cuántos joules son? una caloría equivale a 4,184 muy bien si tengo una kilocaloría y un kilojoule ¿qué les parece? de una kilocaloría a un kilojoule dijimos que de caloría joules es 4,184 ya tenemos de una kilocaloría a un kilojoule ¿no sería exactamente lo mismo? exactamente muy bien Joaquín es exactamente lo mismo fíjense que así como uno aumentó a mil el otro también aumentó a mil entonces sigue siendo la misma proporción y es similar a esto que les estoy diciendo es similar a lo que les dije con las escalas de la escala centígrada a la escala Kelvin siempre que los saltos sean iguales la cantidad se conserva entonces así como una caloría son 4,184 joules una kilocaloría que yo multiplico por mil antes va a ser exactamente igual 4,184 kilojoule porque son los mismos joules que multipliqué antes entonces lo único que tienen que hacer es a esos kilojoule los convierten en kilocalorías y veamos con cuánto nos valió el cálculo haciéndolo por el método directo nos dio 46,5 y de este modo nos dio 47 entonces bueno hay una pequeña variación que obviamente la variación depende de todo esto pero se puede decir que nos dio aproximadamente lo mismo ¿está claro? bueno no duda hasta acá chicos van a hacer para la clase que viene no los voy a matar no los voy a matar el ejercicio porque no es objetivo pero si me gustaría que intenten hacer a ver cuál era el ejercicio 9 el ejercicio 9 ese me gustaría que intenten hacer dice Joaquín usó una entalpía distinta la entalpía que si les dije Joaquín que no coincido exactamente a lo mejor con ese les puede llegar más como decís vos les puede llegar a dar más cerca de 47 la verdad que no no recuerdo de dónde sacaron estos datos tiene que haber sido de otra tabla o de algún libro de química inorgánica porque por el tipo de sustancias en los óxidos estos menciona que puede ser algún libro de química inorgánica esta tablita que tienen acá bueno de termo marquen el ejercicio 9 que se mostraré que hagan ustedes de soluciones están en condiciones de hacer todos los ejercicios no les fui marcando únicamente que les tengo que subir hoy que se me acordé los ejercicios en que los padres se tienen que enfocar pero ya pueden resolver todos los ejercicios soluciones bien y que nos queda para la clase que viene para la clase que viene nos queda introducir el concepto de entropía y sobre todo la formulita del delta G del delta H del DT y bueno ya la clase que viene cerramos termo y quedamos listos para el miércoles el laboratorio bien si van a aprovechar estos 3 minutos que quedan de reunión tienen que preguntar algo ver alguna filmina el hierro cuando se oxida se puede convertir en un óxido férrico o en un óxido ferroso y habrá que ver ahí qué pasa con los cambios en talpía es un chiste muy bien aquí viene bien ahora como relajar un poco está perfecto no lo hubiera sacado yo se fui directamente a los científicos está muy bien te lo voy a decir a los otros chicos también a ver Tomás lo primero que hicimos es llegar a la dirección global claro exactamente este es el método indirecto o ley de Hess y este es el método directo exactamente exactamente Tomás bueno chicos no sé si quieren consultar algo más pregunten con confianza que quedan dos minutitos a los que si quieren ir retirando están en derecho también yo les deseo un buen fin de semana una buena semana y que sigan estudiando por supuesto nos veremos el martes que viene el resto si quieren preguntar algo me pregunten nos vemos chicos que estudien que les vaya bien cuídense gracias gracias a ustedes nos vemos suerte Pedro que les vaya bien chicos gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.